¿Qué pasa, Peña? ¿Qué pasa, Lloret? Vamos a Zucarillo Kings. Unos míticos cantantes que tienen una canción dedicada a Lloret del Mar. Así que no nos lo podemos perder esto. ¡Grava, grava! Bueno, buena noche, queridos vecinos de Lloret del Mar. Como cada mes, ya sabéis, tenemos nuestra cita de Lloret Gasseta con el Ronnie. Un poquito de cachondeo y alegría en estos días tan peculiares. Bueno, y nada, esta noche hemos salido a celebrar la Abanico Weekend, ¿vale? Que es una fiesta que celebran los chicos de la Pride Costa Brava en honor al Día del Orgullo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Día del Orgullo nos pilla el día 28 de junio y en esas fechas, pues Lloret está ya lo que es un poco colapsado de gente y turistas que vienen a disfrutar de nuestro pueblo, como ya sabéis, ¿no? Entonces, ¿cómo no se puede hacer en esas fechas? ¿Por qué cortar una calle? Que sería una catástrofe total, pues lo avanzamos. Porque en Lloret no nos vamos a perder ninguna fiesta. Por lo que sea, no nos pilla bien, o la adelantamos o la rachamos. Pero dejadla pasar ni una, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal se nos está pasando esta peña, ¿eh? Y a disfrutar del día del colectivo LGTBIQ Plus Plus, please play. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pasando bien! ¡Chiques! ¡Chicos! ¡Chiques! Bueno, bueno, mira qué animada está la cosa. ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Se te ha caído algo! Hoy vienes normal. La última vez ibas disfrazado… Dándolo todo. Ibas vestido como para haber venido aquí también. Dándolo todo. Ibas de Freddy Mercury, ¿vale? Está buscando a Fuerz. Está buscando a Fuerz. ¡Es el sitio idóneo! ¡Apente, que va muy caro! ¡Aquí te lo dan gratis! ¡Ah, sí! No te pierdes ni una, ¿eh? Ni una, ni una. Muy bien, sí que sí. Oye, que no falte de na', ¿eh? Es que… Está apetecible. ¡Sí! Bueno, que este cuerpito untado con mantequilla y nata… ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis venido en pareja? Hemos venido en pareja, sí. Somos pareja pa' lo bueno y pa' lo malo. Empezaste con el pádel y habéis acabado… ¡Sí, ineditable! Lo que haga yo con él no es cosa tuya. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo qué sé, si me invitan, lo mismo… ¡Ja, ja, ja, ja! Se apunta a todos. Muy bien, que no falte de na'. ¡Va, chicos! ¡No vemos! ¡Atáquer! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? ¡Bien, chicos! ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? ¡Súper! ¿De dónde vienen los primos? De Pineda de Mar. De Pineda de Mar, muy bien. Oye, ¿qué tal lo del este? ¿Está guay o qué? Muy guapo, el orgullo gay. Muy bien, me encanta. Oye, ¿tú sabrías decirme qué significan cada una de las letras de LGTBIQ? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salen huyendo! ¡Bien, que vamos a ver si pasa la prueba, a ver! Estamos haciendo un concurso. A ver si conocen todas las letras de las siglas que conjuntan este colectivo. ¡Con la L! ¡Yo no lo sé! ¡Fatal, fatal! ¡Cero patatero! ¿Cómo estás, Rey? ¿Bien? ¿Sabéis? ¿Vosotros sabéis de qué va esto o no? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Vosotros habéis escuchado música y yo voy para allá? ¡Sí! Pues muy bien. Vamos a salir un poco del embrollo. Mira, hemos visto a nuestro amigo, a nuestro amigo, a ver. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiere que le vean aquí, por algo será. ¿Qué es coce, David? No quiere, no quiere, David. Se ha puesto tímido el chaval, se le ha cortado la digestión y no quiere, no quiere. Estamos con las ganadoras del bingo de Diana, bingo show, ¿qué tal? Vaya pepinazo hemos pegado, ¿no? ¡Vaya! ¡Adelante, adelante! Mira dos botellas del cot. Y lo fuerte es que ha sido un bingo y ese bingo lo hemos ganado. Uno y lo hemos pillado, ¿no? Vamos, o sea, vamos, mañana ir a comprar unos cupones, por lo menos. Ya que estamos en la noche esta de celebración, hemos preguntado a varios de los paisanetes que andan por aquí, si sabían lo que significaba cada una de las siglas que confirman esta colectivo. Bueno, yo creo que algo puedo pillar. Si sacan más de un 5, un chupito, si no me mueven algún van, no lo tenéis pagado. Iván, me está ahorrando, ¿vale? Venga, va, con la L. Lesbiana. Muy bien, con la G. Gay, gay. Venga, muy bien. T, la. La sexual. Venga, va, va, que te adelanta. B. Bisexual. Con la I. Ay, este sí. La I. Intrangénero. No, no. Impusivo. Intersexual. Intersexual. Muy bien, sin trampas ni cartón, lo ha adivinado. Y ahora ya con esta creo que la hemos cagado. Con la Q. Quim. Toma. Muy bien. Y ahora para sacar la nota más alta del examen, me tenéis que decir el más. Esto va para el género no binario. Todo esto, ¿no? Para todos los que no se sienten... No se sienten, 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 no se sienten. El etéreo no es mativo, la de... Correcto, ahí está. Y todo eso. ¡BRAVO! Venga, va. Estamos aquí con otro paisalete. ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Disfrutando de la fiestita? Sí, un ratito. Me alegro. Hemos preguntado a varios de la gente que ha venido aquí a pasárselo bien, de si se sabían lo que significaba cada letra de las siglas de este colectivo. ¿Tú me sabrías decir bien todas? Dudo, dudo. Bueno, venga, venga, vamos a empezar el concurso. ¿Me la aguantas, porfa? Mira, con la L. Lesbiana. Bien. Con la G. Gaze. Muy bien. Con la B. Bisexuales. Bravo, venga, va. La T. Transexuales. Venga, va. Con la I se nos complica. Intrasexuales. Toma, eh. Venga, va, que lo tiene, va, que lo tiene. Hombre, ¿qué da la Q? Queer. Toma, bro. Le falta la última. Y el más. Cualquier otro que, ¿no? Que... ¡Sí! ¡Sí! Toma, tu premio. ¡Ay! Venga, Ale, porfa, tío. Venga, Ale, porfa, tío. Vale, porfa. Venga, por Dios. ¡Ah! Oye, Ale, qué guay, ¿no? Aquí Lloretense, actuando en tu pueblo. Oye, empadronarme aquí. Yo voto aquí. Y dicho, oye, a lo mismo mi voto aquí cuenta también, muy bien. Hombre, claro que sí. Aquí cuenta por dos. Por supuesto. Habéis querido muchísimo. Yo cómo voy a decir que no a nada. Yo me quedo aquí esta semana, la que viene, a la otra, hasta el año que viene. Muy bien. Oye, pues ya sabéis, si queréis ver a Ale Esguinado, eh, por ahí. Comprarle una alcachofita, mona. Esto, ¿para qué lo echa? Para Llorega Z, Llorega Z. Comprarme un micrófono de Z. Comprarle una imprenta buena que hay aquí en Lloret de Hermas. Con su fuma, con su cosa. Hombre, con una alcachofa para quitarle mucho como Ana Obregón con el hijo, para echarte la fuma por la cara. ¡Qué rollazo tiene Ale, eh! Oye, Ale, ¿quienes tu monito? ¡José Perea! ¿José Perea? Pero es el diseñado de Sálvame. ¡José! ¡José! Y mi José sabe que el José volante. ¿El logo cómo es? ¿Qué color? Blanco y negro. Blanco y negro. Pero si me ponen las letras en rosa en honor a Álex Guirado, ya lo petamos. ¡Hala! ¡Venga! Pues ya está. Aquí lo dejamos. Álex Guirado. ¡Chin pum! A pasarlo bien. Venga. Bueno, pues nada, queridos Lloretenses, estamos aquí con nuestro querido vecino y guapísima Diana Bingo Show. ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo te lo has pasado? Pues muy bien. Sudadita, pero bien. Sí, sudadita, pero del espectáculo. Bueno, de todo. ¿Y cómo se ha dado el bingo? ¿Mucha gente ha colaborado con la causa o no? Sí. El bar donde siempre me podéis encontrar, que es lo que ha organizado él y bien. He visto un montón de gente ahí dándolo todo, ¿eh? Te lo montas muy bien, ¿eh? Después de tanto tiempo ya. Oye, por nada, Diana. Un placer. Muchísimas gracias. Y, oye, que te lo pasé muy bien esta noche. Igualmente. Y todas las que te queden en la vida. ¡Uy! Sí, muchas más. Un placer. ¡Diana Bingo Show! Ya sabéis, podéis seguirla, pero no por la calle. ¡Mirad! Sí. ¡Ah, por la calle también! Bueno, pues nada chicos, concluimos el vídeo de este mes de mayo en este festival maravilloso LGTBI con toda la gente que está disfrutando del ambientito guapo. Gente con ganas de vivir, de ser libres, de disfrutar de la vida. Del hecho que tenemos todos, grandes, pequeños, bajas, lesbianas, héteros, negros, blancos y todos, ¿eh? Ahí no debemos incluirnos. Todos somos un gran colectivo como el que nos ha demostrado esta noche que se puede pasar muy bien cada día de nuestras vidas. No olvidéis de hacerlo. Disfrutad. Que estos son cuatro días y tres los pasamos currando. Venga, chicos. Yureka Zeta y Erroni se despiden de mayo. Nos vemos. Hasta pronto.